Hola chicos y chicas aquí Dan y en la sexta parte de dibujos pendejos de creepypastas hechos por gente drogada, mal de la cabeza o que no está en su sano juicio o las tres cosas anteriores juntas xd, esto solo es humor mi intención, no es ofender a nadie y si eres algún fanboy o fangirl te pido respetuosamente que te vayas a chingar a tu putrefacta madre sin nada más convencemos. Jeff the killer luego de una semana siendo adicto al crack y dándole duro al lsd y porque siempre los dibujan con dientes de tiburón jaja, ni yo se que mierda es esto xd, miren nada más a ese slenderman iluminado 7, en serio ya no se que que le pasa al fandom que dejan entrar estas cagadas tamaño elefante. Fangirls de bloodypainter promedio, no se porque se ensañan tanto con hudge angels si el shippeo que tiene con bloodypainter es tierno. Me llega hasta acá ese olor a cerveza y vino barato y odio hacia los creepypastas que están con zalgo, sin palabras ante semejante hueazo o filica del fandom. En su ficha sale que tiene 12 años pero esta hueona se ve de como 20 y tantos, el nombre crack y lo dice todo xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd en el vicio la puta madre. La puta madre, ¿cuántas veces habrá que decirle que Cherry Pau no es un creepypasta carajo? ¿Quién fue el pendejo, parafílico, mariposón, que hizo estas aberraciones de la naturaleza y subió a Furrafinity? Aún me pregunto por qué les gusta tanto dibujar a los creepypastas masculinos con sendas tetas y culo XD, y otra vez con recolores de dibujos robados de Alison 1205 XD, no sé si es un kimono o es una perra mutante del espacio. Imágenes que puedes escuchar XD. Mierda, szigil que te han hecho te han vuelto una Flyteculia. Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja creepypasteras de 12 años en Deviantark promedio. Cuando la piratería llega a niveles insospechados jajaja. Pobre del tipo, le están aplastando sus huevos muajajajajajajaja. Miren nada más, Cuando en los Creepypastas hay gente del partido de la UDRI Que son fachos potantes por CAS 2022 XTXTXTXTXD Solo diré que estos son niveles de virginidad insospechados Dejaré esto por acá y me iré lentamente ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Sin palabras, miren nada más es ya que el payaso de los porros fuertes muajajajajajajaja O por algo, quiero de lo que se fumo la que hizo esto Necesito saber por qué la tipa tiene una tula a la puta madre ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Y por estas cosas pierdo mi poca fe en Deviantart En, mejor me ahorro comentarios Aún me pregunto cómo se seure el creador de Jeff, le aguanta sus pendejadas Créanme que aún me pregunto por qué a veces Deviantart Deja entrar a niños a la página a subir semejantes cosas que parecen de la casa de la risa XD Solo diré que parece una besatón entre primos cuicos xd 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 Bueno hasta aquí el vídeo para evitar que me sangren los ojos de tanta estupidez de gente Que no tiene sentido del ridículo Bueno chao